Navegando en los trenes del sur, a una lindita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la lindita formal dije así Ay lindita que vendes tus flores, no le vendas a nadie en tu amor Y al cantor de un orbito de Troya, tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la lindita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se lo entrega al señor pasajero, que mi vida fue mi único amor Voy a cantar un fracaso, que no se supo porqué Se mataron los valientes allá en su juicio de fe José María se dispuso un monedadito a su casa Ricardo saca a tu treinta porque conmigo se mata Ay dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ay dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar la saloma Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía Pues no habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Fue nacido Acapulco, cien por ciento guerrero herente El orgullo de sus padres, apreciado por su gente Mezcla de dos sangres bravas, Sinaloa y tierra caliente En una troca de lujo, por cierto muy arreglada Siempre trae en su cintura, una super diamantada Tus enemigos le temen, porque saben que no falla Te pasea en alta Mirano, del estado de Guerrero Ha seguido a Monterrey, también a Nuevo Laredo Y es Fernando Montes de Oca, un amigo muy sincero Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente La de que pase billete, hay que ser inteligente Y en los negocios prohibidos, le gusta riflar su suerte Veintidós años son pocos, para lograr lo que tiene Viaja mucho a la frontera, porque de ella se mantiene Paseando en sus trocas nuevas, así es como se entretiene Tiene muy pocos amigos, pero bien seleccionados Que andan en el mismo ambiente, por cierto son muy bragados Beto, Javier, Gil y Audel, son cuatro gallos jugados Quisiera ser aretito, para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas, que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito, y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo, y más abajo recargarme Quisiera ser aretito, y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí otro pretendiente De tu orejita derecha, yo quisiera estar colgado En las noches cuando duermas, pasarme pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre, en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito, y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí otro pretendiente Voy a cantar un corrido Que es el del prieto Cristi Lo mató la judicial, no lo quisiera decir En el pueblo Villa Hidalgo, Estado de Nayarit Llegaron a Villa Hidalgo, sin darles a maliciar Enrique ya se escondió, con seis de la judicial Pa' que el riego no lo viera, y así poderlo matar Un lunes por la mañana, el preto encillo su yegua Y le dice a su familia, ya me doy pa' la parcela Se bajó sin su pistola, se fue por la carretera No alcanzó una camioneta, el viento se hizo pa' un lado Le hicieron varios disparos, en su yegua lo tumbaron Le quitaron la pistola, y luego lo apuñalearon Toda la gente decía, no lo podemos creer Que hayan matado a Crispín, sin poderse defender Otro hombre como era el prieto Otro hombre como era el prieto, no volvemos a tener Vuela, vuela palomita, y dile adiós a Crispín La gente siempre te quiere, aunque ya no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno, orgullo de Nayarit De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brilla más Ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Adiós, le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende en mi desvelo Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer No soporto tu ausencia, si apenas te fuiste ayer Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compre el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero Música Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música Venía bajando la sierra, me dirigía hasta Mirano Había un retén de soldados y luego me investigaron Nomás porque era cierreño, querían dejarme encerrado Música Me encontraron una onza, que traigo para mi gasto Porque después por la noche, me voy arriba palacio A un jarefeo muy famoso, que organiza los characos Música Como traía buen billete, voy a arreglar de volada No sé ni agüite teniente, que es lo que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos, para pasar toda helada Música Música No me la hizo de problemas, porque le soltí unos verdes Aunque yo soy cierreñito, sé bien como defenderme Por lo que traigo en la bolsa, controlo bien a esa gente Música Música Y cuando caigo a los bailes, soy un árbol de parota Se me arrepega la raza, y les alcanza mi sombra No se me agüiten compitas, tengo dinero de sombra Música Año del 59, fíjense lo que ha pasado Música En estado Potosino, municipio Villa Hidalgo En el rancho de Salitrillo, los amigos se mataron Música En la cantina de Saldaña, estaba Agustín tomando Música Música En el follo llegó Chombara, saludándolo de mano Y le dice este Agustín, a ti te estaba esperando Música Música Como estaba distraído, que ni cuenta se había dado Música Que Agustín discretamente su pistola había sacado Y sin darle tiempo a nada, Chombara fue acribillado Música Por el trito de una puerta, agonizante cayó Música Hizo sacar su pistola, y la fuerza le falló Con el dedo en el gatillo, Chombara muerto quedó Música Y de eso llegó Francisco, y la pistola sacó Música En la funda de su hermano, que tirado lo encontró Y le dijo a su rival, no corras que falto yo Música Con una lluvia de balas, agustín le contestó Música Pero Pancho como rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra, y una bala le pegó Música Agustín quedó sin parque, y Pancho le disparó Música La carga de su pistola, que en la frente le pegó La muerte quedó vengada, y Agustín muerto cayó Música Se acabaron los amigos, por causa de la tomada Música Voy a cantar un corrido, les ruego pongan cuidado Música Música Los versos que le compuse, al señor José Salgado Quien se nos fue de este mundo, el día catorce de mayo Música Música En el puerto el vigilante, allá su infancia vivió Música El año 71, a México se marchó Música En ese estudo viviendo, donde al final falleció Música 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 Poco antes de que muriera, se celebró su cumpleaños Música 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 Solo los recuerdos que dan, de aquellos grandes amigos Música Que pasaron a la historia, en la mansión del olvido Como don José Salgado, amigo de los amigos Música 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 Dos autobuses con gente, a acompañarlo vinieron, para darle sepultura, a un amigo verdadero Música Música Todos sus hijos lo sienten, Honorio, Luis y Nicandro Música Petra, Marta, Rosa y Fabia, viven al cielo implorando Y su esposa Catalina, ruega que esté descansando Música Música Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar Música Del señor José Salgado, amigo a carta cabal Sus familiares y amigos, nunca lo van a olvidar Música Música Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Música Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde, te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente, que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar, que murieras de esa forma, nadie lo puso Música Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver, y tu huerta al alborada, está muy triste Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron, música Música Muchas coronas de flores, a tu tumba, te llevaron, los amigos que tenías, allí te lo demostraron Música Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo, al igual Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música 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 Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos, nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan, a la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán, herederos de la sierra, siempre te recordarán Música 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 Voy a cantar un corrido, alto del público entero, de un valiente que de negro, en mi estado de guerrero, que arripó su valentía, hace contra del gobierno Música Música Sería las 10 de la noche, él salió de Guchitán, me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar, y también al comandante, que me quiere desarmar Música Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina, empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida, y tras el par comandante, que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían, ya no siga disparando, por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando, dígale que venga a traerme, no que estará desvelando Música Arreglate 22, porque te vienen a traer, por ahí viene el comandante, que te quiere conocer, quiere probar mi valor, de mi pistola a saber Música Y el comandante habló, queriendo acortar los males, que rindieran la pistola, creyendo que era un cobarde, contestó en el medio López, no le asintomio a mi padre Música 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 A los primeros balazos, la policía le corrió, le preguntaba a Camacho, donde está la 22, el comandante está muerto, la gallina lo mató Música Música Lo echaron a la prisión, el emesio iba contento, lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo, Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Música 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 Me la rifé cuatro veces, de la semilla la bola Música 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 Estaba bien agüita, dando trabajo pa' nada Música 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 Con la paraza en la frente, de esas de la cacería Música 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 Para pagarme a los bienes, lo primero es lo primero Y ya después, más con calma, voy a comprarme un carro nuevo Así lo haré cosechar, el gobierno es la vencida Me la tuve que rifar, pongo estimando mi vida Mientras los huacos no queman, un tequilo serafina Música Sabrá Dios que vaya a ser El moreño brincantaste, rodando como una bola Y hace riazo, mala suerte, se le cayó la pistola El moreño, raya parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio lo aprendió la policía El moreño les gritaba, que era un reino se rajaba Que subiéndose a la sierra, solo a Dios le perdonaba El moreño les gritaba, a orilla de una barranca Todavía me sobra parque, pa' las tropas de cabranza El moreño pega un grito, Pedro Guerra le contesta Se agarraron a balazos, en el rancho las compuertas Vuela, vuela, palomita, vuela por aquellos reños Aquí termina el corrido de ese famoso el moreño Por una mujer casada, me dicen que de morir Mentiras no me hace nada, si ella me quiere seguir A mi no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero, ya no la puedo olvidar Su marido anda diciendo, que a traición me va a matar Para quitarle el intento, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, después se la vuelvo a traer Vete negra consentida, recelos no tengas ya Si llore perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, pues que le vamos a hacer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer Ingeniero Déjame la guitarra, acompañamiento por favor Es tu tiempo con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Era un 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaban Era Rosendo Ramírez, Humberto y Pasticio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, se dan unos calentando Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después decía, con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de pareja Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, que estaba bien recuadrado Una enfermera fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Quiero hablar, que salió herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido, que el más amigo es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, si les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Hasta de parra, no tenemos que estudiar Recuerda la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencia